¿Desde dónde nos llega? De Coín, de Coín de Madre. De Coín, ¿y el objetivo de este año cuál va a ser? Bueno, pues como siempre, igual que en el 2012, terminarla, terminar la prueba y ya está, ¿no? Y bueno, y demostrar un poco a todas las personas que están con mi misma situación de que querer es poder, ¿no? Que si tu mente quiere, tu cuerpo puede, y ya está, ¿no? Y que sirva un poco de experiencia. Una prueba en la que siempre se ha hablado mucho de la resistencia, de la dureza, en tu caso es más complicado todavía, ¿no? Es mucho más complicado, sobre todo, mayormente en la puesta de la ermita y la zona de vereda donde hay que hacerla prácticamente andando, para mí es donde me va a costar. Lo demás no hay problema. ¿Vas en grupo o vas con...? Tengo un par de compañeros que vienen conmigo, pero ellos se han quedado un poco más atrás. A mí me han dejado un poco por mi situación de ponerme un poco más adelante, para no tener molestia en la salida. Háblanos un poco de tu asociación y del trabajo que hacéis por las personas que padecen algún tipo de discapacidad física. Bueno, pues yo vengo un poco en nombre de la Asociación de Andades, que es la Asociación Española de Amputados de España. Y bueno, hace cuestión de unos meses me denombraron a mi delegado de Palamala, que es provincia. Y nuestro objetivo simplemente es ayudar a todas las personas que por cualquier motivo sufren una amputación, ya sean por azúcar, sean por un accidente de tráfico, o sean por un tumor o sea, como en mi caso. Entonces lo que estamos ahí fue un poco para apoyarlo en esos momentos tan duros y tan difíciles, a primera hora, pues para apoyarlo y darle nuestro ánimo y saber que no termina la vida ahí, ¿no? Que es simplemente otra etapa y que pueda hacer lo que quiera siempre con un poco de constancia y esfuerzo y ya está. Está claro que el que quiere puede, ¿no? Como es tu caso y como tú estás demostrando aquí, yo lo siento. Seguro, vamos, totalmente convencido. Que eres por eso. ¿Cómo ha sido tu experiencia otros años en esta prueba? Muy bien, estupenda. En el 2012 la hice, tuve una avería mecánica en Santerio de la Bodega que rompió el cambio, pero le hice un pequeño arreglo, ya fui un poco más lento, pero la conseguí terminar. Es mi objetivo terminarla nada más, nada da igual tiempo. ¿Qué te parece la prueba de ronda, la organización, el paraje por el que transcurre? La verdad que es estupendo, me encanta. Es una prueba de la más bonita que hay. Yo siempre que puedo intento de venir. Pues enhorabuena por el trabajo que hacéis con la asociación. Que tengas mucha suerte y te esperamos después en la meta. Venga, muchas gracias.